El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a través de una declaración afirma que en Nicaragua no existen las condiciones para unas elecciones libres y justas en noviembre próximo. Blinken también celebró el voto ayer en la OEA que inequívocamente condena las acciones de Ortega y Murillo y asegura, confirma el compromiso con la democracia y los derechos humanos bajo la Carta Democrática Interamericana. El gobierno de Daniel Ortega podría empezar a buscar una negociación con los Estados Unidos tras condena internacional. Así lo dejó entrever el agente propagandista del Frente Sandinista, William Grigsby. El próximo 22 de junio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos debatirá y votarán por la Ley Renacer. En la información publicada en la página web del Senado se agrega que se realizará a las 2.15 de la tarde hora local, es decir, en Nicaragua serían las 12.15 del mediodía. La vicepresidenta del Parlamento Europeo aseguró durante una entrevista que se tiene previsto en el mes de julio debatir una nueva resolución sobre Nicaragua y en ella se incluye la activación de la cláusula democrática que afectaría el acuerdo de asociación. La funcionaria advierte que esto causará gran impacto económico en el país centroamericano. En noticias internacionales, este miércoles se llevó a cabo la reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin. Ambos manifestaron que la reunión fue positiva y que los embajadores de cada país retornarán a trabajar como gesto de distensión en sus tensas relaciones. El grupo Promérica informó a través de un comunicado que conocieron sobre la detención de Luis Rivas, presidente ejecutivo del BAMPRO. En horas de la tarde de este miércoles, agentes de la policía allanaron la vivienda del ex canciller Víctor Hugo Tinoco. Su hija realizó la denuncia a través de redes sociales y aseguró que dentro de la casa solo se encontraban mujeres. Gracias por su fiel sintonía, esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto Richli Montenegro, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Richli Montenegro da inicio con nuestras noticias. Agentes de la Policía Nacional allanan vivienda de ex vice canciller Víctor Hugo Tinoco. Así lo dio a conocer su hija, quien además aseguró que dentro de la casa solo permanecían mujeres. Agentes de la policía allanan la vivienda del ex vice canciller Víctor Hugo Tinoco. La denuncia la realizó su hija, quien es paciente de cáncer, que reportó que dentro del inmueble se encontraban solo mujeres y una anciana de 90 años. Al lugar se presentaron los agentes en dos camionetas de la institución que llegaron a eso de las cuatro de la tarde de este miércoles. Se está presentando ahorita a la casa de habitación de Víctor Hugo Tinoco, Fonseca de la familia Tinoco Parrales. Aquí vemos solo mujeres. Estoy yo que soy una paciente con cáncer. Estoy yo que soy una paciente con cáncer. Está mi abuelita, que es una señora de 90 años, que está en una silla, que está en una silla aquí, ¿verdad? Y vienen los agentes policiales. Mi mamá que es artrítica, decíle. Solo vemos mujeres. Mi mamá que tiene 65 años y solo vemos mujeres aquí. Así que viene la policía. Por favor, pedimos ayuda. Pedimos ayuda. Pedimos a los medios de comunicación. Por favor. Por favor, que se presenten. Tinoco fue capturado desde el pasado domingo y se dictó para él 90 días de prisión preventiva, al igual que otros opositores. También se le realizan señalamientos de acuerdo a la ley 1055, recién aprobada por la Asamblea afín al gobierno. Con camaraderismo Hernández y la colaboración de Medardo Mendoza para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Operador político del gobierno William Grisby expuso este jueves en su programa radial que el presidente Daniel Ortega debería de buscar una negociación directa con los Estados Unidos. Jimmy Romero con la información completa. William Grisby, el agente propagandista del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, declaró en su programa radial que el presidente Daniel Ortega debería de entablar un mecanismo de comunicación directo con los Estados Unidos. Esto en alusión a la presión internacional que el gobierno ha empezado a recibir a raíz del recrudecimiento gubernamental hacia opositores y precandidatos presidenciales. Grisby también adelantó que en las próximas semanas el Ministerio Público estaría presentando más pruebas sobre las investigaciones a opositores tras violentar leyes como la de agentes extranjeros, ciberdelitos y la ley de seguridad soberana. Dejó entrever que habrán nuevos casos de arrestos. Porque las pruebas son abundantes. Entonces cuando eso se revele, se publique, se difunda, todos esos que ahora pegan al arido y dicen ellos que son nacionalistas, que no, eso que hoy pegan al arido. Este martes la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó con 66 votos a favor una resolución para Nicaragua donde demanda a Ortega la liberación inmediata de los precandidatos presidenciales y resto de opositores que recientemente fueron encarcelados. Con la sesión también se abre la posibilidad de que el país sea suspendido de la OEA como Estado miembro si se le aplica el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Jimmy Romero, Acción 10. El Ministerio Público informó a través de un comunicado que se continúa efectuando entrevistas sobre los casos en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Funides. Michelle Polanco Alvarado nos cuenta mucho más. Según se lee en el comunicado 15-2021, el Ministerio Público continúa el proceso de investigación en contra de las fundaciones Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley 1055. En el comunicado publicado la tarde de este miércoles se informa que sobre la investigación contra Funides fue entrevistado el señor Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de BAMPRO, y a Juan Carlos Sansón Caldera, gerente general del BAC. Ambos fueron citados por la investigación contra Funides y que por la mañana del miércoles fueron citados Gerardo José Valtodano Cantarero, quien no compareció ni presentó escrito justificando su ausencia. Edwin Mendiata Chamorro, quien compareció, pero este sí justificó su ausencia. Estos dos últimos fueron miembros de la Junta Directiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, hasta el 2018. El comunicado se publicó un día después de la detención de Luis Rivas Anduray, de quien se desconoce hasta el cierre de la edición en dónde se encuentra y cuándo será llevado a los juzgados. Michel Polanco Alvarado, Acción 10. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, refirió a través de su cuenta en Twitter que el pueblo de Nicaragua merece elecciones libres y justas y a su vez celebró el voto de la OEA al condenar las acciones del gobierno del presidente Daniel Ortega. El pueblo nicaragüense merece elecciones libres y justas. Celebro el voto ayer de la Organización de Estados Americanos, que inequívocamente condena las acciones de Ortega y Murillo y confirma nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos bajo la Carta Democrática Interamericana. Es parte del mensaje que se lee en la publicación en la cuenta oficial de Twitter del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, su mensaje se da un día después que 26 países votaran a favor de una resolución sobre Nicaragua, tres votos fueran en contra y cinco abstenciones. Blinken presentó una declaración este miércoles donde textualmente se lee, ayer una abrumadora mayoría de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos enviaron un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y su lucha por elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas. La resolución aprobada ayer condena la represión del gobierno del presidente Daniel Ortega y Murillo en Nicaragua y pide la liberación inmediata de los cuatro candidatos presidenciales recientemente detenidos, junto con otros 130 presos políticos. También incluye a su declaración que, a raíz de la reciente represión del gobierno y la falta de una reforma electoral significativa, no existen las condiciones para unas elecciones libres y justas en noviembre. En el escrito se agrega que es hora de que el gobierno cambie de rumbo, respete tanto su propia constitución como los compromisos asumidos en virtud de la Carta Democrática Interamericana y permita que el pueblo nicaragüense ejerza plenamente sus derechos, incluido el derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas. Esperamos continuar trabajando con los estados miembros de la OEA, así como con otros gobiernos democráticos de todo el mundo, incluidos nuestros socios en la Unión Europea, para presionar por una mayor libertad para el pueblo nicaragüense. A través de la votación de ayer, los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio, dados nuestros compromisos compartimos con la democracia y los derechos humanos, concluye Blinken. Por su parte, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Yulichón, escribió en su cuenta en Twitter, el voto abrumador ayer en la OEA contra el régimen Ortega Murillo envía un mensaje claro y contundente, liberar a los presos políticos, cesar la represión y realizar elecciones libres y justas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Ese próximo martes, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos discutirá la aprobación de la Ley Renacer, la cual propone nuevas acciones de presión para el gobierno del presidente Daniel Ortega. Para el próximo 22 de junio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, según el calendario de sesiones, ha programado en su agenda la votación de la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, Renacer. En la información publicada en la página web del Senado, se agrega que se realizará a las 2 y 15 de la tarde hora local, es decir, en Nicaragua sería a las 12 y 15 minutos del mediodía. Según han expresado los congresistas y senadores, copatrocinadores de la Ley Renacer, con ella se busca imponer sanciones específicas a funcionarios, instituciones del Estado, ejército, policía, presidente y familiares, si el gobierno no adopta reglas adecuadas para unas elecciones libres, justas, transparentes y observadas, así como también si se rehúsa restablecer las libertades ciudadanas y respetar los derechos humanos. En la página web del Senado, se agrega que la ley lleva consigo una enmienda, ya que según la información brindada por medios internacionales, los senadores agregarán a la legislación algo relacionado al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA. La Renacer también condiciona a varias instituciones financieras multilaterales a que tomen en cuenta este cumplimiento para desembolsar préstamos y a ampliar sus mecanismos de supervisión sobre los fondos aprobados al gobierno de Nicaragua. Una vez sea aprobada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el proyecto de ley pasará al Congreso para ser aprobada y dar luego su ejecución. María Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Le invitamos a estar pendientes de este reportaje especial del circo. Continuando con más noticias, la noche de este martes fue detenido el presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas, quien será investigado por incitación a la injerencia extranjera. La noche de este martes, la Policía Nacional, a través de un comunicado, dio a conocer la captura del gerente de Banpro, Luis Alberto Rivas, quien será investigado por supuestamente realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir las imposiciones de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, decía parte de la nota emitida por la policía. Con esta detención, el gobierno estaría encarcelando al primer directivo cercano al Gran Capital, bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. En AXON 10, Ronald Rodríguez Solís. Grupo Proamérica respaldó a través de un comunicado al presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas, y destacan que confían en su integridad. Michelle Polanco, Alvarado, con la información. En un escueto comunicado, el Grupo Proamérica Banpro, Nicaragua, informó sobre la detención de su presidente ejecutivo, Luis Rivas Anduray. Rivas fue detenido el martes por la noche y, según una nota de prensa del Ministerio Público, está siendo investigado por el incumplimiento de la Ley 1055. El Grupo Proamérica únicamente expresó que Rivas es un ciudadano de intachable reputación y dijo que, confían, se esclarecerá la situación de su directivo. La detención de Rivas se da en el contexto de arrestos que especialistas han calificado como ilegales contra opositores y cuatro precandidatos presidenciales, actos que además han sido condenados por la comunidad internacional y que han exigido la inmediata liberación de los presos políticos. Sin embargo, el Grupo Proamérica se limitó a informar que ellos son respetuosos de las leyes nicaragüenses. Con la detención de Rivas Anduray suman 16 los arrestos desde mayo pasado por supuestos delitos contra la soberanía y la autodeterminación. De ellos, 13 son líderes opositores al gobierno de Ortega y dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ONG que promueve la libertad de expresión. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Medardo Mairena asiste a la Alianza Ciudadanos por la Libertad con el objetivo de conocer la condición de los precandidatos recientemente detenidos. Michelle Polanco Alvarado nos informa. Sin previo aviso, el precandidato presidencial Medardo Mairena asistió a la sede del Partido Ciudadanos por la Libertad para conocer sobre la condición del resto de precandidatos que fueron apresados. Obedece a la preocupación que tenemos todos los nicaragüenses por lo que está pasando en Nicaragua. Dentro de Nicaragua, obviamente, como ustedes han visto, también querer saber un poco de mis colegas precandidatos que obviamente están detenidos, como también muchos hermanos de lucha que obviamente están detenidos en la cárcel. Entonces, querer saber cómo están, si por acá se podía conseguir información, ya que de la otra parte no se ha podido conseguir ningún tipo de información sobre el paradero de ellos. Solo hemos sabido a través de los familiares de que no les han permitido pasar alimento, que no les han permitido que ellos puedan de alguna manera ser visitados por su familia. Y es parte de la preocupación que nosotros tenemos como nicaragüenses, que creemos en la justicia, creemos en la democracia. Medardo explicó que en esta ocasión no se abordó la metodología que se utilizará para la escogencia del candidato presidencial de Ciudadanos por la Libertad. Obviamente en este momento no estamos por solidaridad también con los demás precandidatos que están detenidos y obviamente más preocupados por la situación de Nicaragua. Creo que en este momento no es como el momento de estar hablando de precandidatura, sino es ver cómo nosotros, de alguna manera, el pueblo de Nicaragua, de alguna manera podamos lograr la solidaridad con los familiares de secuestrados políticos. La Alianza Ciudadanos por la Libertad ha confirmado que continuará el proceso para la escogencia de candidato a la presidencia, a pesar de las detenciones. Sin embargo, por ahora está suspendido, dijo Adán Bermúdez, vicepresidente de C4L. En este momento todo está suspendido. Aquí no está ahorita el partido trabajando en nada de candidatura porque tenemos que hacer un alto, seguir trabajando como partido y esperar que esté más claro el panorama, porque ese es el gran problema que tenemos ahora. Hay que seguir pidiendo por todos los que están presos, ¿verdad? Porque es el gran problema que hay. Yo creo que Nicaragua no puede perder la esperanza nunca. Los nicaragüenses no podemos perder la esperanza. Tenemos que seguir la ruta de la lucha cívica y tenemos que seguir preparándonos para que la población vaya a votar el 7 de noviembre. Medardo agregó que lo único que le ha librado de no ser apresado es la voluntad de Dios. Solamente puedo decir que agradezco a Dios, ¿verdad? Porque creo que Dios es el único que tiene marcado, ¿verdad? Los pasos de cada uno de los nicaragüenses, de cada uno de los seres humanos, ¿verdad? Y al final, pues si Dios nos ha protegido, pues hay que agradecerle a ellos. Es más, yo me recuerdo cuando estuve en la cárcel también, que yo dije en ese entonces nuestra lucha debe continuar de una manera espiritual. Creo que todos los que oramos a Dios debemos de encomendarnos a Dios y también pedirle la protección y también pedirle la sabiduría y también la dirección para que podamos lograr un entendimiento como nicaragüense, que podamos lograr, como dije al inicio, vernos todos como una sola familia. Mayrena es uno de los aspirantes presidenciales que luego de cancelársele la personería jurídica al PRD, decidió presentar a la Alianza Ciudadanos por la Libertad su intención de participar en el mecanismo de escogencia de candidato a la presidencia. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzoba, informó que ese órgano prevé presentar y debatir nueva resolución sobre Nicaragua el próximo mes de julio. Veamos el reporte de María Esther Hortenés. El Parlamento Europeo tiene previsto presentar y debatir una nueva resolución sobre Nicaragua. El próximo mes de julio, así lo anunció la vicepresidenta del Parlamento, Dita Charanzoba, quien durante una entrevista al medio de comunicación internacional NTN24, adelantó cuál sería el contenido de dicha resolución, donde asegura incluirán el tema de acuerdo de asociación. Estamos ahora hablando sobre otra posibilidad de tener otra resolución en julio, y lo que está claro es que el Parlamento, si sacamos esta resolución, va a pedir ampliar las sanciones selectivas, pero también utilizar lo que tenemos en el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, es decir, activar la cláusula democrática que dice que si hay violaciones contra la democracia, de los derechos humanos, se puede suspender el acuerdo. La vicepresidenta del Parlamento Europeo manifestó que al activarse la cláusula democrática a Nicaragua, habría un gran impacto para el país. Dicho esto, yo pienso, y ya lo sacamos en la antigua resolución, el Parlamento piensa que dado las circunstancias actuales de Nicaragua, se puede activar esta cláusula y eso va a tener un impacto económico en Nicaragua. Yo siempre digo que la Unión Europea no puede ser el único bosque que porta y que lucha por los derechos humanos en el mundo. Y en el caso de los países latinoamericanos, siempre necesitamos nuestros aliados, necesitamos actuar conjuntamente. Y pues yo pienso que hay que de verdad redoblar este esfuerzo, trabajar con otros países de la región, trabajar también con los Estados Unidos. En octubre del año pasado, con 609 votos a favor, 21 en contra y 69 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre Nicaragua, donde según el escrito se condenaba a la violación de los derechos humanos. Asimismo, se pedía la libertad para los presos políticos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Miembros de UNAMOS y familiares de los recientemente detenidos exigen a las autoridades del Estado el respeto a la integridad física de los arrestados. Valesca Rivera nos amplía. El vocero de la Unión Democrática Renovadora UNAMOS, Héctor Mayrena, responsabiliza al gobierno por la integridad física de los integrantes de esa organización y otros ciudadanos detenidos en las últimas semanas que las autoridades se niegan a presentar. Y al menos en el secuestro de Dora María y Ana Margarita hubo violencia física contra ellas. Queremos decirle al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional, mientras nuestras compañeras y nuestros compañeros no sean presentados, mientras no sean exhibidos personalmente ante los familiares, ante los medios de comunicación, su condición seguirá siendo calificada como de secuestradas y secuestrados. La esposa del doctor José Palé, a siete días de su detención, se une a las demandas de los familiares de estos opositores y exige verlo ante el posible deterioro de su salud. Hasta este miércoles... Tiene muchísimos problemas de salud. Tengo temor de que su salud esté requebrajada. Los problemas de salud de José requieren de una atención y alimentación especial que no creo esté recibiendo. Sus problemas de salud hacen una combinación muy grave que puede generar una crisis peor de no ser atendido debidamente. Que hacemos responsable, directa y personalmente, al jefe supremo de la policía, Daniel Ortega, y a Rosario Murillo, por la integridad física y la vida de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Son 13 las personas procesadas bajo investigaciones asociadas a la Fundación Violeta Barrios o señaladas según la ley 1055. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Ex diplomático Roger Guevara Mena cataloga como decepcionante la sesión de la OEA y agrega que fue una burla para el pueblo de Nicaragua. José Abraham Sánchez conversó con él y este es su reporte. Para el ex diplomático doctor Roger Guevara Mena, la sesión y resultados de la Organización de Estados Americanos fue una burla más al pueblo nicaragüense. denota la falta de credibilidad de este organismo que no pasa de pronunciamientos y comunicados. Y esto defrauda una vez más a los nicaragüenses, puesto que se entiende como una burla. Es decir, gastar tanto dinero en una convocatoria que no tiene la incidencia que el pueblo nicaragüense esperaba. No es que no tenga importancia hablar sobre los reos, sí la tiene, pero en realidad no era la expectativa nacional. Por otro lado, ya la desconfianza sobre la OEA ha aumentado con esto, puesto que vino la decisión y que los han soltado, no los han soltado. Todo sigue exactamente igual. De manera que esto es nula, inocua la decisión de la OEA y tiene una gran responsabilidad con este pueblo que ha creído que ellos podrían ser árbitros o podrían ser moderadores en este proceso para llegar a unas elecciones libres y transparentes. La sesión quedó ridiculizada por el embajador nicaragüense, según Mena, no hubo respeto alguno. Nunca habíamos visto una cantidad de insultos contra la institución de la OEA, como la vimos en la boca del embajador y por instrucciones del Carmen, donde justamente se descalifica totalmente a la organización y francamente fue un lenguaje diplomático inusual, grosero y hasta cierto punto irrespetuoso con la presencia de todos los miembros del Consejo Permanente. Por otro lado, podríamos señalar que esta resolución deja en entredicho, obviamente, la función del secretario general que aparece como cómplice en esto y seguramente tendrán que revisar los miembros del Consejo Permanente y los países miembros hasta qué punto la acción del secretario general ha sido un parcial y si tomó las medidas apropiadas. Técnicamente la sesión fue mal organizada. La convocatoria debió haber sido de parte del secretario general para una reunión de cancilleres para, igual que la 17ª reunión de consulta, como fue la salida de Somoza, esta determinara la suspensión o no del gobierno de Nicaragua de ese foro regional. Por otro lado, esta calidad de decisión es básicamente incidental, no define, no señala apropiadamente la propuesta de la oposición en su oportunidad, el documento del 2019 que indica todas las reformas necesarias que imponen el retorno con garantía del exilio, la salida de todos los presos políticos, una cantidad de medidas de reforma en el texto de la ley y otras cosas que se piden en esa solicitud, la cual fue firmada por el gobierno de Ortega. La Organización de Estados Americanos es la asociación regional más antigua del mundo, creada el 30 de abril de 1948, con Cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos con más noticias. Gobierno de Nicaragua recibe donación de 120.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V por la Federación Rusa. Geraldine Domínguez con el reporte completo. La noche de este martes, a través de la Federación Rusa, llegaron al país 120.000 nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19 Sputnik V. Los inoculantes fueron recibidos en el aeropuerto internacional por delegados del gobierno como la ministra de Salud y el asesor presidencial para las inversiones, el comercio y la cooperación internacional y el embajador de Rusia en Nicaragua. Este otro lote de vacunas es la continuación del plan de vacunación que se está llevando a cabo en el país hasta completar las dosis que han sido contratadas con el Fondo Directo de Rusia. Según declaraciones de la ministra de Salud, Marta Reyes, se pretende ir alcanzando el 70% de la población vacunada a como lo han recomendado organismos internacionales de la salud. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Doña Coquito, mejor conocida como la Abuela Vandálica, solicita ayuda a nuestra teleaudiencia tras el deterioro de su salud por la falta de medicamentos. Jocelyn Rojas nos detalla su situación. Miriam del Socorro Matus, Doña Coquito, o mejor conocida como la Abuela Vandálica, está solicitando a la población nicaragüense que no la dejen en el olvido. Este pasado martes, el doctor Lagos estuvo valorando su situación y ha manifestado que la falta de medicamento ha descompensado su estado de salud. Efectivamente, he estado atendiendo a la señora Miriam del Socorro Matus Alemán, conocida como Doña Coquito, desde hace tiempo, en varias ocasiones he estado con ella, asistiendo en su domicilio, y el día de ayer acudió al consultorio, al dispensario donde atendemos a los ancianos desamparados, ¿verdad? Y es precisamente porque sus enfermedades están algo descompensadas por falta de medicamentos, por falta de alimentación, por falta de cuido, ¿verdad? Una persona ya de la tercera edad. Sin embargo, pues nos preocupa de que el día de ayer estaba con su presión alta, su azúcar también muy alta, y ella nos decía que se siente como abandonada y que quería que la persona que pudieran ayudarle, pues lo hicieran, ya que ella no tenía la posibilidad de comprar el medicamento. Nosotros le dimos algún medicamento en el dispensario, le regalamos precisamente y quedamos pues atentos de volverla a contactar. Entre otros temas, el doctor Alejandro Lagos hace el llamado a la población nicaragüense a ser más responsable con la pandemia del COVID-19. El coronavirus, pues sigue caminando por las calles de Nicaragua, ¿verdad? Sigue en el ambiente, sigue transmitiéndose de joven a viejo, de joven a personas de la tercera edad y en las personas que tienen enfermedades agregadas, descompensadas, pues prácticamente esta situación del coronavirus se vuelve muy peligrosa. Según el último reporte del MinSA, hasta la fecha en el país han fallecido 189 personas a causas del coronavirus. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Representantes del PLC en León se presentan al Consejo Supremo Electoral Departamental para presentar ternas de los 10 municipios de ese departamento en conformidad al calendario electoral. Dando cumplimiento al calendario electoral, el Partido Liberal Constitucionalista, encabezado por su presidenta departamental de León, doctora Sneida Escoto, asimismo, presidentes municipales, acompañado por el diputado Walter Espinosa, hicieron formal entrega de ternas a los consejos electorales. En mi calidad de representante legal departamental de León, hemos cumplido por parte de nuestro Partido Liberal Constitucionalista, hemos cumplido con el calendario electoral en donde nos mandataba a presentar las ternas de los 10 municipios del departamento de León, lo cual hemos hecho, lo hemos hecho satisfactoriamente, acabamos de presentar todas nuestras ternas, que son las personas que van a estar a cargo en los 10 municipios, en donde, por ser la segunda fuerza, tenemos derecho a llevar en cinco municipios presidentes y en cinco municipios primeros miembros. De acuerdo a la presidente departamental del PLC en León, este paso significativo viene a fortalecer el trabajo organizativo y formativo del partido en aras de fortalecer el proceso electoral que se avecina. Si nosotros no vamos a votar, no podemos ganar una elección. Que dejemos a un lado cualquier desaveniencia y que vayamos a depositar ese voto este 7 de noviembre. Este es el partido, ¿verdad? Es nuestro partido. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! En Acción 10, Tania López. Nos vamos a publicidad en un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros. IDDE manifiesta que el costo de la canasta básica se aproxima a superar los 15 mil córdobas mientras los consumidores en Nicaragua continúan mermando sus compras. Jimmy Romero nos presenta las estadísticas. En 14 mil 957.11 centavos de Córdoba se ubicó hasta mayo el valor de la canasta básica en Nicaragua, según informó el Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE. Sin embargo, Rubén Arriola de la Organización de Defensa a los Consumidores explicó que el valor de los 53 productos ya sobrepasa los 15 mil córdobas por variaciones que han empezado a registrar alimentos de alta demanda en los hogares. Con la ley tributaria estos fueron grabados con impuestos más los insumos para mantener digamos la alimentación de estas aves de corral la pulina y otros ingredientes aumentaron de precio de una manera muy vertiginosa. Esto significa que el productor avíscola se lo traslada a los precios de corte de pollo al consumidor final y también ha aumentado lo que aumentan ellos también el costo de transporte de transportación de la avíscola a las ciudades especialmente Managua y esto también influye en que estos precios hayan aumentado vertiginosamente. Arriola reconoció que las alzas de precios cada mes golpea el bolsillo de los consumidores. En abril de este año el gobierno aseguró que la canasta básica solo había presentado un alza de 17 córdobas no obstante entre diciembre del año pasado a enero del presente año se registró 435 córdobas de variación. Pero sí se ve que la canasta básica con esto también aumenta de precios y son precios reales no son precios digamos inventados por los comerciantes sino que ellos trasladan todos estos costos a la canasta básica en el consumidor final. La canasta básica se divide en tres sesiones alimento uso del hogar y vestuario economistas y defensores de los consumidores han manifestado que su valor sería aún mayor de datos oficiales mientras el salario promedio de los nicaragüenses mientras el salario promedio de los nicaragüenses apenas es de 7500 córdobas Jimmy Romero Acción 10 Crédito hipotecario otorgado por la banca nacional a sus clientes registra un incremento de hasta 7% lo que presentó haber colocado 22.502 millones de córdobas en los primeros tres meses de este año De positivo ha valorado la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua los 22.502 millones de córdobas que ha otorgado la banca nacional en concepto de crédito hipotecario a familias nicaragüenses interesadas en adquirir una vivienda en los distintos proyectos habitacionales Félix Baltodano presidente de Cadur expresó que dicho monto se traduce en la venta de 750 viviendas solo en los primeros tres meses de 2021 Así que pues esto ha logrado que hoy por hoy las tasas de interés estén a niveles bajos históricamente pues alrededor del 9% y entonces de esta manera permite que los créditos sean más accesibles por recordar la tasa la tasa es lo que define tu cuota mensual y una tasa baja incluso hay tasas fijas de 5 años hasta 10 años fijas hace que tengas una cuota nivelada accesible Sin embargo la meta planteada para el sector es colocar al cierre del año un total de 3.000 viviendas a través de ferias locales donde se otorgan financiamiento a proyectos habitacionales tal es el caso de la segunda feria que tendrá el sector este próximo fin de semana Sí, claro para casas de interés social seguimos estando con el beneficio las familias pueden aplicar el beneficio del INBUR en este caso aplican a un bono a la prima de más de 2.500 dólares el cual es un bono que es entregado al urbanizador directamente y de esta manera pues la familia tiene que aportar muy poco para la prima también tienen un subsidio a la tasa de interés con la cual la tasa de interés le queda alrededor del 7.15% anual versus una tasa no subsidiada que anda entre 9 y 9.5% actualmente En 2017 antes del estallido social de abril el sector logró colocar 6.000 viviendas entre proyectos de interés social y de alto poder adquisitivo datos oficiales reflejan que Nicaragua tiene un déficit habitacional de 950.000 viviendas mientras cada año la cifra sigue en incremento ante los obstáculos salariales que tiene la clase obrera para optar a una casa Jimmy Romero Acción 10 Ahora les presentamos un reportaje especial elaborado por Novis Rosales Todos los días en todas partes de Nicaragua por las mañanas es común ver a miles de personas preparándose para salir a sus labores diarias las vivanderas en los mercados listos para ofrecer sus productos a sus visitantes los taxistas igual recibiendo a sus pasajeros pero también hay un pequeño grupo de ciudadanos que día a día ensayan para perfeccionar sus presentaciones que harán por la noche a su pequeño público para entretenerlo ellos son los circenses El circo en Nicaragua tiene más de 150 años de existencia con el único objetivo de entretener a sus visitantes Algunos se han dedicado toda su vida al circo y es su único medio de sobrevivencia por eso se entrenan a diario para hacer una buena presentación a sus espectadores En algunos circos también sirven como escuelas formadores de nuevos talentos lo que a base de entrenamiento se van formando dijo este profesor Bueno el tiempo que le que le dedicamos al ensayo estas niñas son de dos horas dos horas de ensayo claro diario ¿Y en cuánto tiempo estas niñas van a estar preparadas? Ahí depende de la habilidad de ellas pero sí se aprende claro el circo es una escuela Algunos circos trabajan por amor y sobrevivencia es la única forma de ganarse unos pocos centavos para su alimentación y la de su familia que viven de esa práctica diaria Bueno el circo infantil americano es un circo con más de 80 años de tradición circense aquí en Nicaragua completamente nacional con artistas nacionales ha sido escuela para muchos artistas de circo aquí en Nicaragua incluso cantantes músicos y ha sobrevivido ha sobrevivido a problemas sociales catástrofes huracanes terremotos ahora últimamente con esto de esta pandemia ha sido difícil hemos pasado por muchas situaciones pero el circo sigue llevando esa alegría Los circos nacionales hay que apoyarlos asistiendo a sus presentaciones porque de esa manera usted va a aportar a que el circo nunca muera Es uno de los trabajos más difíciles que hay ahorita en estos tiempos de pandemia el circo porque a los papás les da miedo que los niños vayan al circo que se relacionen entre sí por el espacio que es muy pegado entonces hay gente que se sienta separado por eso a veces no abarca mucha gente el circo Asimismo en algunas calles de Managua encontramos a hombres y jóvenes haciendo artes circenses con el fin de ganarse unos centavos así ayudar a su familia La misión como ser humano nació hace como dos años atrás de intentar proyectar un circo de ser mi propio negocio pero ha sido duro porque tenemos la pandemia La meta de los payasos llevar alegría Que el niño esté súper bien que una persona que vos veas deprimida pueda sonreír yo ya me siento súper pagado en ese día Fue un año muy difícil porque no salían eventos muchos colegas pues estuvieron pasando mal momentos por lo que no había eventos no había ingresos y pues pero ahora gracias a Dios estamos volviendo a ver la luz Hay circos espectaculares con presentaciones especiales y con artistas de diversas partes del mundo como es el circo de hielo de los hermanos Fuentes Gasca como dijo su director está demostrado que ni la guerra ni la pobreza ni las enfermedades ni la pandemia podrán terminar con la vida circense el circo nunca morirá el circo es uno de los espectáculos en vivo muy viejos el circo nunca va a morir mientras exista un niño en el mundo siempre habrá un circo para divertirlo con cámara con cámara de Nahum Martínez edición y producción Israel Rosales para acción 10 Novi Rosales mientras en el país existan los niños necesitados de su entiza el payaso siempre va a existir gracias gracias al periodista Novi Rosales por ese reportaje especial continuando con más noticias Incae Business abre convocatoria de becas a 40 mujeres empresarias de la región un total de 40 mujeres centroamericanas dueñas de sus propios negocios podrán aplicar al programa de beca Alix Academy for Women 2021 para obtener asesoría a cargo del Incae Business School así como financiamiento no reembolsable del Banco Industrial con sede en Guatemala la convocatoria está dirigida a mujeres afectadas por el impacto de la pandemia del coronavirus donde se han visto con dificultades para seguir operando y la forma en que se escogen los campos tiene más que ver con los emprendimientos y con una rúbrica que se ha diseñado en cuanto a la viabilidad de un proyecto para generar esa escalabilidad su escalabilidad más allá en el largo plazo y pues el impacto en la generación de empleos entonces en este momento pues está abierto a 40 y conforme vayamos analizando los perfiles hay un comité evaluador pues que escogerá basado en esta rúbrica a las empresarias de todos los países de Centroamérica para escoger 40 Los únicos requisitos que deben tener las empresarias para ser elegibles al programa es ser dueñas de sus propios negocios haber tenido tres años operando estar legalmente constituidas tener como mínimo tres empleados y facturar al menos 100 mil dólares anuales Gabriela Luque directora del Centro de Liderazgo Colaborativo de Mujer del Incae explicó que según la viabilidad del proyecto presentado se elegirá a tres empresas para recibir un fondo semilla hemos aceptado en el programa por ejemplo con 50 mil o 60 mil dólares en ventas anuales porque sabemos que la propuesta de valor de sus productos y servicios son totalmente escalables para ser exportados para ser inclusive brindados a nuevos mercados dentro del propio país y valoramos también muchísimo cómo la empresaria toma sus decisiones su nivel de toma de riesgos entonces hacemos una valoración y tenemos una rúbrica con puntajes muy detallados sobre los diferentes componentes que se evalúan incluyendo el impacto de la empleabilidad para aplicar a la beca las empresarias deberán registrarse en el siguiente sitio web www.incae.edu Jimmy Romero Acción 10 Hacemos una pausa comercial ya volvemos Continuando con más noticias ciudadano señalado de violencia patrimonial desmiente y aclara los señalamientos realizados en su contra Tras la denuncia que hiciera la semana pasada una ciudadana en su contra señalando lo de haberla hecho firmar la compra y venta de su casa bajo engaños hoy Marlon Antonio Ruiz Castillo en su derecho a la réplica dio su argumento aclarando no haber tenido vínculo sentimental con la señora y que el inmueble fue vendido por su voluntad si ella llegó que tenía una venta llegó y me dijo puede que me vendía la propiedad entonces yo para ampliar más mi negocio yo miré la propiedad de ella la anduve viendo y me pareció pues entonces le di trece mil quinientos dólares en el trayecto de de todo este tiempo yo le venía dando que tres mil que cuatro mil dólares hasta cancelar la propiedad él eran veintisiete mil sí veintisiete mil dólares y ahora cuando ella me entrega el treinta de abril resulta de que cuando yo voy a recibir la propiedad me salen diciendo la gente de que ellos habían comprado porque ellas me decían de que eran inquilinos está diciendo ahora de que yo soy su esposo yo nunca he tenido nada con ella jamás lo he tenido yo tengo mi esposa que es esta que está aquí ella es mi esposa tengo dos niños con ella y ella anda diciendo un sinnúmero de mentiras el ciudadano se hizo acompañar de su abogado el que explicó la situación legal en la que actualmente se encuentra la propiedad del año 2019 firmó una promesa de venta con ella en la cual le entregó la cantidad de trece mil quinientos dólares durante todo este trayecto le vino entregando dinero hasta hacer la escritura definitiva que la realicé yo sin presión sin engaño le leí el instrumento público que iba a firmar y además lo leyó cuando él recibe la propiedad resulta que hay una tercera persona a la que ella le ha vendido la posesión a él le vendió derecho dominical ¿por qué? porque esta señora tenía el derecho dominical desde el año 2003 pero lo escondía para no entregar la escritura definitiva lo que logramos descubrir y que ella entregara la escritura definitiva el documento que entrega el registro de la propiedad una vez que se ha hecho toda la transmitología de transmisión de dominio con esto se demuestra que él ya inscribió la propiedad que compró señalaron que debido a las difamaciones actuarán judicialmente demandando por injurias y calumnias en acción 10 Geraldín Domínguez comunitarios de Santa Fe Río Coco manifiestan vivir en zozobra ante las constantes enfrentamientos con colonos esta vez una emboscada que terminó en enfrentamiento dejó como resultado dos personas muertas y dos heridas Georgina Vargas nos amplía la comunidad de Santa Fe vuelve a ser víctima de hechos sangrientos una emboscada que terminó en enfrentamientos dejó como saldo dos personas heridas con armas de fuego y dos muertos según comunitarios de la zona el enfrentamiento fue entre colonos todo sucedió cuando la familia de Erasmo Flores uno de los líderes de los colonos asesinado el pasado mes de mayo para salvar su vida abandonaron su propiedad para refugiarse en un lugar seguro fue interceptado en el camino por el otro grupo de los colonos armados quienes abrieron fuego entre ellos siendo la manzana de la discordia las tierras indígenas donde los misquitos son los más afectados y que pagan los platos rotos cabe mencionar que en este sector del Caribe Norte son constantes los enfrentamientos en lo que va del año ya se reporta varios muertos por conflictos de tierras sin que las autoridades competentes brinden seguridad y protección estos comunitarios viven en zozobra esperando apoyo mientras que los heridos fueron trasladados al hospital de Huaspán Río Coco donde están en recuperación uno de los muertos que es misquito es identificado como Bonifacio Dixon y el cadáver del colono aún sin identificar fue rescatado por las autoridades de la policía y lugareños del sector de donde habían abandonado desde la ciudad de Bilu y Porto Cabeza les informó para Acción 10 Georgina Vargas bebé de tan solo dos meses de nacida urge ayuda económica para ser sometida a una cuarta operación la pequeña nació con su intestino incompleto Marjorie Vargas nos presenta su historia desde hace dos meses y medio vino al mundo para darle alegría a sus padres pero ellos jamás se imaginaron que la pequeña Alexandra nacería con su intestino incompleto ha sido sometida a tres cirugías para reconstruírselo sus padres son dos jóvenes que no tienen los recursos económicos para poder comprarle la leche especial llamada nan prematuros pamper talla pequeña una cuna que le preste las condiciones adecuadas para descansar y un coche para poder movilizarla que es una leche especial que vale de tres tres sesenta aquí en las farmacias de aquí cerca tres noventa y eso le dilata solo cinco días cuatro días la lechita si él anda trabajando ahorita lo que le sale pues él se va pero la muchacha tiene que estar cuidando cuidando la niña ellos hacen lo que ellos pueden pues yo los apoyo en lo que puedo pero yo no o sea yo trabajo aquí en una venta de tajada que vendo tajaditas ahí fresco si pero no podemos darle pues lo necesario a la niña todo pues y yo pues le pido pues a aquellos que puedan ayudar que la apoyen pues con la niña este no no es una telita le hemos probado de varias porque no todas le la mayor parte le hemos tuve una tela que le caía bien pero últimamente una tela que que le hemos estado consiguiendo parece que la tela no le cae bien y le sollama la trepita ve si a los especialistas bueno y la mascota la están tratando ella tiene cita el 29 este y el 17 con la nutricionista para ver pues que la programan a cirugía su abuela doña Lilian Rostran tuvo que vender su tanque de gas para poder comprarle la leche su fe está puesta en Dios y en las personas que de alguna u otra manera le puedan brindar su contribución para ello usted puede contactarse a los teléfonos 77 42 17 71 o al 78 47 28 71 o dirigirse de la plaza Julio Martínez 900 metros al sur Casa Celeste a mano derecha con imágenes de Julio Real para Acción 10 Marjorie Vargas a continuación nuestro segmento empresarial pedidos ya la plataforma líder en Delivery continúa su expansión su expansión y esta vez llega a Nicaragua con más de 200 comercios adheridos que ofrecen de comida preparada farmacias y muy pronto productos de supermercados hasta servicio de mensajería para envío de paquetes entre usuarios con el costo más bajo del mercado nosotros somos la aplicación que viene a cambiar lo que es el delivery acá en el país vamos a hacer la aplicación más confiable a nivel de servicio y la más rentable también para todos los nicaragüenses a través de ella los usuarios podrán hacer su pago online o en efectivo al momento de la entrega solo debes descargar la aplicación como pedidos ya introducir tus datos personales elegir lo que vas a pedir seleccionar la forma de pago y listo a esperar el pedido el pedido ya les trae vivir una experiencia es un delivery que va a estar diferenciado y estar dando valor agregado a nuestros usuarios adicional a eso vamos a tener un sinnúmero de promociones en el cual van a poder disfrutar de diferentes combos de diferentes descuentos y sobre todo de que vamos a estar teniendo delivery gratis para conocer todo lo que trae esta plataforma de delivery seguí sus redes sociales como pedidos ya guión bajo mi Saile Aguilar Acción 10 así llegamos al final de nuestras informaciones gracias por habernos acompañado el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken a través de una declaración afirma que en Nicaragua no existen las condiciones para unas elecciones libres y justas en noviembre próximo Blinken también celebró el voto ayer en la OEA que inequívocamente condena las acciones de Ortega y Murillo y asegura confirma el compromiso con la democracia y los derechos humanos bajo la Carta Democrática Interamericana El gobierno de Daniel Ortega podría empezar a buscar una negociación con los Estados Unidos tras condena internacional así lo dejó entrever el agente propagandista del Frente Sandinista William Gricksby El próximo 22 de junio el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos debatirá y votarán por la Ley Renacer En la información publicada en la página web del Senado se agrega que se realizará a las 2 y 15 de la tarde hora local es decir en Nicaragua sería las 12 y 15 del mediodía La vicepresidenta del Parlamento Europeo aseguró durante una entrevista que se tiene previsto en el mes de julio debatir una nueva resolución sobre Nicaragua y en ella se incluye la activación de la cláusula democrática que afectaría el acuerdo de asociación La funcionaria advierte que esto causará gran impacto económico en el país centroamericano Hay noticias internacionales Este miércoles se llevó a cabo la reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin Ambos manifestaron que la reunión fue positiva y que los embajadores de cada país retornarán a trabajar como gesto de distensión en sus tensas relaciones El grupo Promérica informó a través de un comunicado que conocieron sobre la detención de Luis Rivas presidente ejecutivo del Banpro En horas de la tarde de este miércoles agentes de la policía allanaron la vivienda del ex canciller Víctor Hugo Tinoco Su hija realizó la denuncia a través de redes sociales y aseguró que dentro de la casa solo se encontraban mujeres Esto fue Acción 10 Cara a cara con la noticia